¡Arajo! ¡Ruco, la vuelta continúa! ¡Ruco, la vuelta continúa! ¡Ruco, la vuelta continúa! 15.000 trabajadores que están paralizando a nivel nacional y acá en Arequipa hay cerca de 2.000 trabajadores los que estamos paralizando. ¿A qué se debe este paro? Porque no han solucionado nuestro pliego de reclamos. Nosotros queremos una nueva escala salarial de haberes y también que se haiga una promoción de los trabajadores, creación de plazas profesionales, la desaparición de todo lo que es el contrato de administración de servicios, los CAS y la SERVIC, y también queremos que haya una mejor atención a los asegurados. Eso se traduce en la creación de un nuevo hospital que debe haber acá en Arequipa. ¿De cuánto a cuánto, por ejemplo, deberían subir los sueldos? Desde el año 97 hasta la fecha, 1997 hasta la fecha, está congelado. ¿Por eso le digo? ¿A cuánto debería subir? Bueno, nosotros estamos pidiendo un 20% de incremento, es decir, entre 300 y 500 soles de aumento, en una escala, ¿no? ¿Usted, por ejemplo, en calle trabaja, señor Julio? Yo trabajo, soy técnico de enfermería, y mi sueldo con 30 años de servicio es de 1.200 soles. Es lo que percibo. Ahora, me indicaban que se había incrementado el número de asegurados, sin embargo no se incrementaba el número de personal. Sí, se ha aumentado de 3 millones y medio de asegurados, han subido a 6 millones y medio de asegurados. De igual manera, la aportación ha subido del año 2005, que era 5.000 millones de ingresos, ahora son cerca de 9.000 millones de soles, es ahora el ingreso para este año 2010 de salud. Y no da traducido en ningún sol de aumento para los trabajadores. ¿Qué está previsto respecto a los pacientes, por ejemplo? La atención de emergencia, y la atención, y garantizamos con piquete, a las áreas críticas, como es la UCI, como también lo que es hospitalización. Servicios administrativos se suspende, y también lo que es consultorios externos.